Hoy cocinamos fideos chinos con gambas, una receta que tendremos lista en 20 minutos. Al final del vídeo os dejo los ingredientes. Lo primero que haremos será cocer los fideos de arroz durante 2 minutos en agua hirviendo con sal. Casi a punto de apagar el fuego, añadimos las gambas peladas. Con unos segundos será suficiente que cuezan. Las dejamos escurrir en un colador, junto con los fideos. En un wok o sartén convencional sofreímos el puerro cortado en tiras. Enseguida añadimos la zanahoria también cortada en tiras. La verdura debe quedar al dente. Echamos una guindilla troceada y los fideos y las gambas que teníamos reservados. Removemos y añadimos un buen chorro de salsa de soja. No es necesario que le pongáis sal, porque la salsa de soja ya es suficientemente salada. En cuanto esté todo mezclado, apagamos el fuego. Ya habéis visto qué receta tan fácil y tan rápida. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis darle a me gusta. Hasta pronto. Un beso.